por comercializar droga. Ella fue intervenida en su puesto ubicado en la avenida Canto Grande. Los agentes externos hallaron más de 300 ketes de pasta básica de ocaína y varias moneditas ahí que eran producto de la venta de esta mercadería ilegal. O sea, entre la ropa, entre los polos, entre los chores, ahí estaba vendiendo la droga. Pese a lo que estamos viendo en imágenes, la mujer se ha negado a ser microcomercializadora de droga. Sin embargo, en la comisaría se repintió por sus actos.